¡Suscríbete al canal! No ha aguantado más y ha decidido saludar a la nación, es decir, que ha respondido en una especie de carta a todas las críticas más o menos y yo creo que lo afronta con bastante razón y que quizá hay cosas que no se han explicado muy bien. Aunque sí que es cierto que el tipo obviamente rema para su campo, quiero decir que echa el agua para su molino, vaya, esa es la expresión, pero bueno, yo creo que trata varios temas bien, se anuncian bastantes novedades, que veremos más en profundidad en el diario de desarrollo de esta semana, que bueno, creo que nos lo puede traer a día lunes, a no ser que salga especialmente temprano, que dudo que sea el caso, pero bueno, vamos a entrar ya en ello. Creo que toca básicamente todos los temas, el maná, los aspectos técnicos del juego, la falta de funciones, etc. Y creo que, bueno, pues vamos a ver qué tal lo responden. En primer lugar dice que son conscientes de los problemas técnicos del juego y que básicamente están trabajando en ello, esto es simplemente pues algo que eventualmente puede llegar a estar bien, así que bueno, es cuestión de darles tiempo en ese aspecto. Juegos que están en los huesos. Dice que es un feedback que él no ha entendido porque él dice que puso todo lo que tenía en Imperator Rome, ¿vale? Que básicamente lo que hicieron fue coger las características del Europol de Salir Rome, traerlas al Imperator Rome y haciéndolas más profundas, y que básicamente el desarrollo del juego ha sido el mismo que tuvo el Joy 2 y el EU4 y que en este sentido no ha habido nada muy distinto y que el juego debería estar a esas alturas igual de bien para los jugadores. Que él quizá ha sido naif, esperando que la gente valorase el juego por lo que es, ¿vale? Por cómo ha llegado y no que lo comparase con juegos que llevan una gran cantidad de DLCs y de parches a sus espaldas. En este sentido, Johan defiende que el Imperator Rome es el mejor juego en versión 1.0 que ha lanzado Paradox, es decir, que es el juego más sólido. Dice que es uno de los lanzamientos que más peor está aportándose a la comunidad con ellos, que no llega a ser lo que fue Joy 3, que por lo visto fue una barbaridad, pero que aún así está siendo bastante dura la comunidad con ellos. Y en mi opinión he visto mensajes que yo considero que son auténticas burradas, rollo de falta de respeto hacia los desarrolladores, que al fin y al cabo son gente normal y corriente y que, bueno, tampoco son seres divinos. Entonces, en ese sentido, yo opino que el juego tiene que recibir sus críticas, pues por el sistema de mana, por ejemplo. Pero hay que guardar un respeto hacia los desarrolladores, ¿no? En fin, dicen más cosas, cosas, errores, o sea, que faltan tanto de sonido como de interfaz. Y bueno, parece que muchas se van a terminar incluyendo en el futuro. Una de las que ya se han confirmado es respecto al Macro Builder. Ya han dicho que a la hora de construir un edificio ya te va a dar información inmediata sobre los efectos, sobre las repercusiones que va a tener ese edificio, cosa que yo pido muchísimo y se va a incluir en el futuro, ¿vale? Tenemos el regreso del Ledger, va a tener una forma muy simple en el parche 1.1, pero bueno, va a ser la introducción y se va a ir expandiendo en el futuro. Va a llegar el chat en el multijugador, el chat de texto, que por lo visto no está incluido, pero no estará en el 1.1. Y finalmente van a optimizar más la colonización y la gestión de poblaciones, que por lo visto no es muy óptima. Y tenemos aquí un vistazo a cómo va a lucir la próxima pestaña de provincias, ¿vale? Que yo creo que hay mejoras muy sustanciales. En primer lugar, vemos que ha desaparecido toda la interfaz de las ciudades, que ahora tendremos que hacer clic aquí abajo a la derecha, que falta un botón, ¿vale? Se ve un cuadrito, no sé si se está viendo en el vídeo, sí, sí que se está viendo abajo del todo. En este cuadrito haremos clic y nos mostrarán las ciudades, esto yo creo que es un gran avance, porque que estuviesen mostrando las ciudades continuamente realmente no te decía nada. Y por otro lado, pues vemos cambios también en el posicionamiento de algunos detalles o los edificios que directamente podemos hacer clic para construirlos o deconstruirlos. Los edificios es una de las cosas que la gente siempre está proponiendo que metan más edificios y tal, pero por un lado pienso que está bien que haya más edificios. No, o sea, que haya edificios nuevos, no que sean una evolución de la anterior, es decir, no que un granero evolucione en un silo o algo así, sino que esté el granero y aparte hay otro edificio, como por ejemplo un acueducto. ¿Por qué? Porque el cómo funcionan los edificios en Imperator Rome, yo entiendo que haya cuatro edificios que se repitan, ¿vale? Que por mí podría haber cinco o seis edificios, pero que sigan este mismo sistema, ¿vale? Porque yo creo que el sistema este de hacer el mismo edificio una y otra vez tiene sentido dentro del juego, ¿vale? Aunque estemos acostumbrados a en el Europon Series 4 que hubiera un edificio único que se fuese mejorando, ¿no? En este sentido no lo veo mal, que siga así, eso sí, yo le daría la bienvenida a nuevos edificios, pues yo que sé, que te aumentasen el nivel de civilización o cualquier cosa similar, pero bueno, que tenga sentido. Respecto a la inteligencia artificial, dice que han intentado hacer una inteligencia artificial desde cero totalmente nueva, que sigue tácticas y que no funciona como otras inteligencias previas de Paradox y que son conscientes de que han necesitado mejoras, pero bueno, que ha habido un montón de trabajo en esa inteligencia artificial. De hecho, yo creo que lo que mejor resume es esta frase que dice aquí Johan, que dice, entiendo que el esfuerzo y la intencionalidad que hay detrás de la inteligencia artificial no son lo mismo que el resultado, pero la inteligencia artificial es algo en lo que se han centrado un montón. Así que en este sentido hay que señalar que han invertido un montón en la inteligencia artificial, aunque parece que no se está viendo bien en los resultados. Así que bueno, necesita más mejoras, pero bueno, es algo típico de Paradox quizá, este tipo de sistemas, que funcionan así de mal, pero bueno, que van a trabajar en ello, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, poderes y monedas abstractas, es decir, el sistema de mana, ¿vale? Que es algo que se ha criticado bastante. Pues bueno, aquí que nos dicen, pues que están haciendo ciertos cambios en algunos aspectos, ya lo hemos visto en Canal 1.1 como cosas como la tiranía, el War Exhaustion y la estabilidad van a ser reworkeadas para que no funcionen de este modo, y que Imperator Rome va a avanzar un poco en esa dirección. Eso sí, que no van a desaparecer los sistemas de mana, Imperator Rome va a seguir basándose en sistemas de mana, pero parece que van a hacer desarrollos en esas direcciones de darle a los jugadores opciones más interesantes. Eso sí, no planean añadir ningún tipo de límite estilo EU4 o estilo Stellaris a la cantidad de puntos que puedes acumular, pero te quieren dar más razones por las que gastar puntos, ¿vale? Te quieren dar más motivos, así que veremos qué acaban trayendo en ese sentido. Falta de favor. Aquí nos presentan algo muy interesante, que por cierto, algo que yo realmente he sido un poco inconsciente y no lo he sabido ver del todo bien, y es que nos dicen que Imperator Rome ha llegado con 1050 eventos, más o menos que son una barbaridad. Y yo sinceramente creo que es así, ¿vale? Seguramente se puedan mirar los archivos del juego y ver que es así, pero tanto a mí como a un montón de jugadores que se quejaban de la falta de eventos es porque el juego no te muestra realmente la cantidad de eventos que hay o son eventos muy únicos que pasan en ocasiones especiales o no sé exactamente, porque la percepción de que hay pocos eventos es generalizada. Y aquí Johan dice que hay un montonazo de eventos, entonces quizá tengan que cambiar los ratios en los que pueden aparecer o algo así, porque sinceramente es injusto que lo estemos criticando porque no hay eventos si los hay, y también es injusto para el desarrollador si se ha creado, si ha trabajado en una serie de eventos, pues que no le aparezcan al jugador. Entonces yo creo que esto quizá sea un fallo de comunicación o no está del todo bien implementado el tema de los ratios que aparezcan, etc. Así que espero que lo terminen cambiando. Sucede de forma similar con la música. Yo me quejé en el vídeo de la banda sonora. La banda sonora está disponible entera en el juego, ¿vale? Que son unas 20 canciones y con regularidad oímos unas 3 o 4. Entonces yo creo que aquí Paradox tendría que hacer unos cambios pues para que todo el mundo oiga la banda sonora, ¿no? Porque parece de entender incluso el juego que igual te tienes que comprar la banda sonora y no es así. Tú tienes las 20... Tú mismo si tienes el juego tienes disponibles las 20 canciones, pero por algún motivo no suenan. Mi teoría es que suenan en momentos concretos, rollo... Estás jugando con X o Y país o estás en una guerra civil, por ejemplo. Pero yo eso lo cambiaría simplemente por darle más variedad al juego. Porque yo estoy seguro de que hay canciones que todavía no he escuchado. Pero en fin, continuamos. Aquí se nos presenta una nueva característica que va a estar disponible en el 1.1 que son los heritajes, ¿vale? Los heritajes es algo así como los linajes o las tradiciones ancestrales. No sé muy bien cómo lo van a traducir en español, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Algo así como un legado. Un legado que tiene tu país. Un legado que le caracteriza. Y esto es una forma con la que le van a dar más variedad a los países, ¿vale? Cada país va a tener su propio legado y va a ir un poco en función de la religión. Pero ya no es que vaya a ir solo un poco en función de la religión, sino que dentro de cada religión va a ir variando. Es decir, el legado romano, el legado romano, pese a estar dentro de la religión helénica, va a ser distinto del legado egipcio o va a ser distinto del legado macedonio, ¿vale? Así que en ese sentido se le va a dar bastante caña a las religiones en el próximo parche. Y de hecho, el diario de desarrollo de hoy lunes, que creo que lo estaréis viendo, se va a centrar precisamente en las religiones. Así que ya veremos qué tal. Así que en ese sentido, los legados, pues son una serie de modificadores que va a tener cada uno de los países a partir del próximo parche. Se van a expandir en el futuro. Al principio van a ser bastante genéricos, pero la idea es que se van a ir expandiendo. ¿En qué consisten los legados? Pues que básicamente tu país va a tener dos características positivas y una negativa. Y esto se va a aplicar en todos los países. Es una forma un poco de darles más variedad. Aquí vemos el legado romano y nos dice más recuperación de manpower del 5%, dos rivales máximos y menos 10% de coste de la infantería. Eso sí, opinión positiva de aquellos con legado romano y opinión negativa de aquellos que no tengan el legado romano. He dicho que tenían dos positivos y uno negativo, porque es lo que dice el diario Desarrollo, aunque aquí parezca que es todo positivo. Pero bueno, tendremos que ir viéndolo. Y por otro lugar, otra cosa que se va a hacer es que las religiones, a partir del próximo parche, tengo entendido, van a empezar a ser distintos los augurios en cada una de las religiones. Recordad que ahora mismo todos los augurios son iguales con la religión que juegues, solo que cambiaban los nombres y las descripciones de estos augurios. Es decir, que se adaptaban un poco a la religión en la que estaban. Pues a partir del próximo parche, o en el futuro, esto no sé si lo han concretado... Sí, es en el parche 1.1. Así que, pues eso, va a haber ya por fin augurios distintos, que es una cosa bastante buena. Ahora habla de que se percibe el juego como que está vacío, y aquí básicamente nos decía que lo que nos van a hacer a partir de los próximos parches es que seamos más conscientes de lo que está pasando en el juego. Porque daba la sensación de que no te enteras muy bien de qué hacen el resto de personajes o el resto de países, y se va a ver de eso de forma más clara. Y a nivel de contenido, pues que mucha gente ha empezado a comparar los juegos de Paradox, que yo mismo lo hice en vídeos anteriores, y ellos aquí hablan de ello. Antes de entrar en el tema, quiero decir que no creo que sea comparable o justificable decir que Imperator Romé en 2019 tiene más contenido que CK2 en 2012. Creo que es una empresa bastante más grande de Paradox hoy en día, y se le tiene que exigir más. En este sentido, pienso, quizá es ser injusto para los desarrolladores, pero pienso que Imperator Romé debería haber salido mucho más contundente. O sea, que si tú ahora coges CK2 en 2012 y coges Imperator Romé en 2019, tiene más contenido Imperator Romé. Vale, pero es que han pasado 7 años y Paradox es bastante más grande, entonces en ese sentido pienso que debería haber sido más contundente. Dicho lo cual, vamos a echarle un vistazo, ¿no? Dice aquí que Imperator se ha lanzado con la misma cantidad de eventos que Victoria 2 con expansiones. Vale, pues Victoria 2 se expandió a lo largo del tiempo, está muy bien, y Imperator se ha lanzado con la misma cantidad de eventos. Pues bien, dice que más que cualquier otro juego que se haya lanzado, excepto el Crusader Kings 2, en su momento lanzamiento, perdón. Dice que tiene más interacciones de personaje que el CK2 en el lanzamiento, y que tiene las mismas posibilidades de acciones diplomáticas y de relaciones que el EU4 en el lanzamiento. Bueno, pues es un poco como se va justificando. Dice, por supuesto, si estás habituado a jugar juegos que tienen entre 5 y 10.000 eventos, docenas y docenas de sistemas únicos en cualquier juego, de que ya existe Paradox, cualquier juego nuevo, no importa cuánto contenido tenga, va a ser ligero para ti. Eso yo creo que sí que es justificable, es verdad. No pedimos que Imperator Rome, o sea, yo creo que hay que poner un poco el punto medio, ¿vale? Obviamente no tiene que ser justificable el que esté un poquito por encima que Crusader Kings 2 en su lanzamiento, pero tampoco creo que sea factible pedirles que tenga más contenido que Crusader Kings 2 hoy en día, con no sé qué burrada de expansiones que tiene a las espaldas. Entonces creo que hay que buscar un poco el término medio. Dice él que, obviamente, comparado con Crusader Kings 2 o con EU4, con todos los DLCs, pues cualquier juego te va a parecer ligero. Y yo creo que esto es entendible, pero yo creo que hay que poner un poco el término medio. Es decir, creo que se le puede exigir más, obviamente tampoco la luna, pero creo que Imperator Rome podría haber estado en mucho mejor estado en este lanzamiento. Para aquellos que se preguntan por qué no aplazaron el lanzamiento del juego, es porque ya hablé de esto en cómo funcionaron los desarrollos de Paradox, un vídeo que creo que ha pasado un poco desapercibido, pero la idea de cuando una empresa ha en un momento dado concreto un juego y concreta la fecha de lanzamiento, las cosas que se han concretado en ese momento son las que van a llegar al lanzamiento. Obviamente, conforme se acerca el lanzamiento de ese juego, pues puede que se les ocurran nuevas ideas, etc. Pero en el caso de cómo funciona Paradox, esas nuevas ideas se tratan de implementar en el futuro. Entonces, Imperator Rome se planificó como lo que ha llegado hoy en día al lanzamiento. Johan defiende que es su mejor obra en su versión 1.0, comparado ya digo con el EU4 y el Huawei 2, pues dice que es el lanzamiento más tocho que han realizado desde la empresa. Pero insisto, obviamente no es cuestión de decir que el juego es una mierda absoluta, una pozoña, porque no lo es, pero tampoco creo que haya que ser permisivos en el sentido de, yo que sé, compro el juego por apoyarles, ¿no? Pues, yo que sé, comprate el juego cuando tú creas que te va a merecer la pena. Y esas cosas, en fin. Todos sabemos cómo va a ir esto, iremos siguiendo la devolución del juego. Y a ver si hoy lunes, si vuelvo temprano a casa, subiré vídeo del diario Desarrollo. Como sea, tengo un montón de vídeos pendientes por publicar, así que por contenido esta semana no va a ser. Así que nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí, estoy pendiente de leer vuestras opiniones. Y ya digo, no es esto el decir, comerles la polla paradox, pero bueno, está bien que se expliquen un poco y tratar de comprender un poco su punto de vista. Y bueno, alguna novedad que es interesante. En fin, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.